¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos legendarios de la semana 6. Este desafío nos dice, coloca señuelos de vacas en las granjas. Para hacer este desafío tenemos que poner tres señuelos, así que vamos con el intro y les enseño esas ubicaciones. Bueno, vamos a tener que ir a cualquiera de estas dos granjas, la granja que tenemos aquí o la granja que tenemos acá. Van a haber bastantes señuelos, nada más tenemos que poner tres para poder hacer este desafío. En este momento no se encuentran las ubicaciones disponibles para ver en pantalla esto, pero ya se filtraron bien las ubicaciones. Les voy a poner un mapa exactamente de dónde se encontrarían las ubicaciones de las vacas dentro de esta granja. Hay muchas ubicaciones y para hacer este desafío únicamente necesitaremos venir y activar tres de ellas. Una vez que activamos las tres ya tendremos el desafío completado. Va a ser bastante sencillo cómo hacer este desafío. Espero que este video haya sido de mucha ayuda para ustedes. Ya saben que si les gustó y sirvió mucho, dejen su manita arriba y compártanlo con todos sus amigos para que sepan hacer este desafío. Me ayudaría mucho utilizando el código SASUV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.